Hola, ¿cómo estás? Cuando es que vendrás, que no ves que hoy te quiero por demás Mucho, mucho más, mucho, mucho más que ayer No le saques al placer Te quiero menos que mañana Te quiero menos que mañana El tiempo se nos va Y no regresará La juventud se irá Si cada día la libertad se acaba Vamos a gozar hoy más que ayer Dale chance siempre al placer Que nunca, nunca falte Sonrisas en tu vida Vamos a gozar hoy más que ayer Dale chance siempre al placer Disfrutemos el momento Juntos en la vida Hola, ¿cómo vas? Te pienso cada vez más Me duele desconectarme de ti Vente junto a mí Dejémonos sorprender No le saques al placer Te quiero menos que mañana Mucho menos que mañana Mucho menos que mañana Mucho menos que mañana El tiempo se nos va Y no regresará La juventud se irá Si cada día la libertad se acaba Vamos a gozar Vamos a gozar hoy más que ayer Dale chance siempre al placer Que nunca, nunca falte Sonrisas en tu vida Vamos a gozar hoy más que ayer Dale chance siempre al placer Disfrutemos el momento Juntos en tu vida Vamos a gozar hoy más que ayer Dale chance siempre al placer Vamos a gozar hoy más que ayer Dale chance siempre al placer Disfrutemos el momento Juntos en tu vida Junto es el día ¡Gracias por ver!